el mail le brinda consejos para cuidar su bolsillo en estas vacaciones lo primero que debe hacer es tener mucho ojo con información que le van a brindar recuerde que todo consumidor tiene derecho a recibir información clara veraz suficiente sobre los diferentes bienes y servicios que va a consumir entonces es importante que usted como consumidor lea las condiciones de la contratación se detenga lea detenidamente si hay un contrato y las condiciones también de pago recuerde que los proveedores deben respetar y cumplir con toda la información incluso con ofrecido en la publicidad es derecho suyo como consumidor que reciba la información por escrito sobre descuentos sobre condiciones sobre algún beneficio ofrecido sobre alguna cosa que usted tenga que cumplir es importante que le den esa información como paso número dos cuide su dinerito es muy importante que revise su presupuesto identifique cuánto dinero puede gastar en estas vacaciones planee muy bien todas las actividades para no gastar de más revise todo lo que va a hacer durante estas vacaciones si los precios se encuentran en moneda extranjera por ejemplo en dólares recuerde que usted puede pagar en dólares o en colones y si elige pagar en colones le tienen que cobrar el tipo de cambio de referencia del banco central es el que le va a servir a usted para poder hacer el intercambio de monedas y no aquel que ha elegido del establecimiento comercial sino el tipo de cambio de referencia del banco central paso número tres reserve con antelación estas vacaciones lo que va a necesitar para las vacaciones y guarde los comprobantes guarde siempre los números de reserva el número del alojamiento los contactos del alojamiento y escriba directamente para garantizar que sus reservas se encuentren en orden también cuando vayamos a hacer algún tipo de reservación de hospedaje o de transporte de transporte verifiquemos que todos los términos y las condiciones de la contratación la fecha y la hora de la reserva el precio de las políticas de cancelación estén claras conservemos todos los documentos los comprobantes de pago las transferencias los contratos los correos los correos electrónicos respaldemos la información que nosotros recibimos y los pagos también revisemos todos los documentos para que indiquen el nombre de la empresa sepamos nosotros con quién estamos contratando a veces vemos un anuncio en redes sociales y no sabemos quién está detrás pues vayamos realmente identificar cuál es el nombre de la empresa la trayectoria el tipo de productos productos ofrecidos y que el precio que se me informe sea el precio final es decir el precio que incluye todos los servicios todos los impuestos que sean lo que yo efectivamente tengo que pagar evitemos entregar el dinero por adelantado a proveedores o intermediarios desconocidos en la dirección de apoyo al consumidor tenemos muchas denuncias de personas que han entregado su dinero por adelantado y lo han visto perdido punto número 4 si ya estamos emprendiendo el viaje si se desplaza usted en autobús verifique los itinerarios los horarios el precio de los tiquetes si esto se pueden comprar en línea son cosas que usted puede hacer con antelación para disfrutar un viaje sin contratiempos si desea visitar por ejemplo zonas para acampar indague sobre las condiciones mínimas la experiencia que ofrece ese lugar la seguridad si tenemos agua potable alumbrado transporte público servicios sanitarios etcétera todo lo que se necesite para hacer de su viaje una experiencia agradable y exitosa recordemos que en el ministerio de economía vamos a estar compartiendo esta información a través de las redes sociales así que lo invitamos a seguir el make en nuestras redes sociales en facebook muchas gracias